El nada en el mar Infinita tristeza, descargada pasión Infinita pobreza, tu sombra en la pared Infinita tristeza, viento de Washington Infinita tristeza, viento de Washington Infinita pobreza, tu sombra en la pared Infinita maleza, descargada pasión Infinita tristeza Infinita tristeza Infinita tristeza Infinita tristeza, da que mi corazón Infinita pobreza, tu sombra en la pared Infinita tristeza Infinita tristeza Infinita tristeza Señor presidente Señor presidente Señor presidente Yo vengo del hoyo De la gran ciudad Yo vengo del hoyo Es amigo aquero Yo vengo del hoyo Viviente caliente Yo vengo del hoyo Yo vengo del hoyo Yo vengo del hoyo Cuero y toda será Yo vengo del hoyo Ahí de su tierra Yo vengo del hoyo Mi padre lleno Yo vengo del hoyo Coño de hoyo Coño de hoyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!